... ... ... ... ... ... ... No le manches, no le manches a la calambre, al escuadrón, a el cobre 10, le comió 30, le comió 30, le le manches a la calambre, a los cristianos en este corno le con calambre, a la febritada al cantar a ese Gozal. Gracias por ver el video.